Quiero que me digas 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 El príncipe de la bachata Llegó el 2004 por primera vez a esta ciudad de Berna y King Habla le trajo junto a Bolívar desde España. Frank, mi hermano, ¿cómo te sientes? Me siento bien, contento, satisfecho, feliz que el público cante mis canciones, que el público esté conmigo, que el público me apoye, toda la barbaridad que hago en Darima. Eso es importante. DJ Moreno te presentó la primera vez hace casi 10 años. Ahí está contigo y siempre machucando. Moreno, ¿qué le dices a tu compadre Frank Reyes? Frank Reyes, para mí, es uno de los mejores cantantes que ha dado a la República Dominicana, que parió a la República Dominicana. El príncipe, le tenemos un aprecio, su música aquí, 24 horas. 24 horas. Es una de las notificaciones que viene ahora. Que viene ahora. Frank, vamos a hacer una breve recapitulación. Yo sé que te vas al aeropuerto, pero quiero que me resumas en dos minutos lo que ha pasado de esos tantos años que viniste aquí. Ha pasado tantas cosas. Tengo tantas canciones lindas, bellas. Vine a decirte a Dios, tú eres ajena, nada de nada por el alcohol, quién eres tú, te regalo el mar, princesa, éxito tras éxito, concierto tras concierto, ciudades, estas ciudades, que te puedo decir, no tengo palabras ni tendría memoria para decir tantas cosas que la vida me ha regalado, que Dios me ha bendecido y que el público me ha aceptado. Pero hay una bachata, Frank Reche, que tú grabaste, que yo siempre la pongo porque el público siempre la recuerda, y es Se fue mi amor bonito. 1993, las cosas buenas nunca pasan de moda, se mantienen en el corazón y la mente de todo aquel ser humano que se amara y que se haga perciar lo bueno. Y una canción vieja y como una mujer buena que uno nunca la puede ver. Buenas noches. Después, me dediqué a las canciones solitas a las mujeres, también a los hombres que me dedicanle a algo. Esta canción se la quiero dedicar a los hombres ahora, pero a los hombres que han sido sufridos igual que yo, ¡Suscríbete al canal!